Me dejaste con las ganas Me dejaste con las ganas Me dejaste desnudar Con las ganas Con las ganas Vamos a hacerlo sin sensual Dale mamo, délame Quitaste todo Dale mase, llame eso Quitaste eso Dale mamo, délame Quitaste todo Dale mase, dale mase Prende tu cámara Que ando conectado en internet Quiero aprovechar y ver tu desnudez A la misma vez Grita mi nombre para yo saber Si el micrófono sirve y mi cuerpo pide Quiere que te castiguen, castiguen pues toma Mi nombre es teléfono y tú me llamas cualquier hora Me deja su mensaje y me voy en el viaje De buscarte en tu escuela Mami, por dar tu clase Gracias a la tecnología estoy al día En el mes y en tu cumple toda mi fantasía Ya lo sabes Me dañaste y enfermaste Y esta mente sana Te hablo mami, me dejaste Con las ganas de ahí llegarle Con las ganas de tu labio besarte Con las ganas de ahí tocarte Con las ganas de dejame probarte Con las ganas de verte desnudar Con las ganas de tocarte toa Con las ganas de hacer locuras Con las ganas de las con las que vamos a hacerlo sin censurar Dale más Hey Hey A rayos se fue el internet Ok Estoy online Mami, me ves bien Acomoda la cámara Dale mami, modela, espera Detente y le traga la puerta Pa' que tu man no vuelte Sin verte desnuda Tragaste la puerta, es la segura Pues vamos a lo que vinimos Quítate la ropa chula Sin miedo, tu cuerpo Anhelo, quítate, si chiquito y rojo Ahora ponte otro Me vuelve loco ¿Cómo? Coge el whipped cream y regáte lo completo Me traté como una cherry Apriétate el pie Chúpate los dedos Ahora me des el trasero Me des el trasero Me des el trasero Pon tus nalgas al frente de la cámara Me dejaste loco Y esto te voy a decir mañana Me dejaste con las ganas La última vez Que tu cuerpo por el hueca me enseñaste En la pantalla vi como te tocaste Me dejaste Con las ganas 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 Mami Hablando claro Este día era el flow morfín Y me consigue a live Ok Consígueme Mensaje, texto Hablando claro Por el celular Si mandamos tú Y valí Tú sabes Partiendo la consola Oye mami La corrupción La corrupción La corrupción La corrupción Gracias.